Argentina avanza. Economía. Acuerdo con el Club de París. El Gobierno Nacional reprogramó su deuda con el Club de París por 1.972 millones de dólares. El objetivo es sostener la recuperación de la estabilidad económica. Además, permitirá el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura y la promoción de exportaciones. Soberanía energética. Acopio de caños para el gasoducto Néstor Kirchner. La empresa estatal Energía Argentina comenzó a almacenar los caños en los centros de construcción del gasoducto. La obra permitirá incrementar la producción de vaca muerta y llevar la energía a los centros de consumo. Deportes. Finalizaron los Juegos Evita 2022. Se realizó la final de la competencia nacional en Mar del Plata durante toda la semana. Participaron más de 25.000 jóvenes de todas las provincias del país en 55 disciplinas deportivas y culturales. Argentina avanza.